Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que hoy les voy a traer una partida de Squad Random usando modificador de voz que bueno, no fue una de las mejores partidas, pero que bueno, salió algo bueno al principio porque después no sé bien qué le pasó al chabón, no sé si me estaba trolleando o qué pero bueno, lo ven ustedes en la partida, no quiero hacer esta intro muy larga porque vi que en los videos anteriores la estaba haciendo súper larga las intros y la verdad que a mí tampoco me gusta, así que simplemente les voy a dejar mi intro por acá abajo, ok, para que si me quieren seguir y eso, se lo agradezco una banda y por acá arriba a la derecha les dejo el código de creador por si me quieren apoyar en la tienda de Fortnite, ok, así que nada, se va a agradecer mucho si usan el código y compran, mándenme foto por Twitter y eso, que le voy a estar dando like y agradeciéndoles por ahí así que nada amigos, espero que disfruten mucho la partida y nos vemos durante la misma, chau ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, sí ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Por qué te ríes? No, por nada Por todo ¿Cuántas? ¿Cuántas victorias tienes? ¿Dónde eres? No, pocas ¿Pocas? ¿Dónde vamos? No, 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 no Allá, 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 ¿dónde usted dijo? ¡Dónde usted dijo! ¿Dónde usted dijo? Ok, ok ¿Cómo? Dímelo tú Ahora cuando usted me vea me dice ¿Ok? Ok, ok ¿Qué tal tú? ¿Tú eres pro o eres malo? Más o menos, a ver si me defiendo más o menos Ah, ok, ok Ya, ¿moriste? ¡Moriste! Yo no, no, no Ah, ok, ok ¿Por qué te estás riendo? ¿Yo? No Sí, tú, tú, tú ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, güey? No, yo no me río, ¿de dónde eres tú? ¿Qué? ¿De dónde eres? ¿Yo? ¿De dónde eres? Ah, ¿de dónde soy? Sí, ¿de dónde eres? Acá hay vendas Sí, 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 sí ¿Por qué te ríes? No, no me río Se estás riendo de que tengo... Se estás riendo de mi voz, ¿no? No, es que... Me acordé de un chiste ¿De un chiste? Sí, ¿te lo cuento? A ver... Pero a mí me cuento... ¡Me encanta el chiste! ¡Decímelo! A ver... Pero es que... Sí conoces a Pedro Infante, ¿no? ¿A quién? ¿A Pedro Infante? ¿No lo conoces? No... No... ¿De dónde eres tú, entonces? A ver... Es que yo nací... En Argentina... Pero vivo ahora mismo en Perú ¿En Perú? Ah... Ahora vivo en Perú... Vivo en... En... Lima No, es que... El que te digo es un... Un famoso creyente de México ¿Y quién es? ¿Qué hace? Uh... Actúa y canta y así... Pero ya desde... Es que... ¿Y pero por qué te ríes de él? ¿Te ríes de cómo baila? No... Es muy bueno, o sea... Es... Como muy bueno... ¿Ya? Sí, sí, sí... Pero es que... Hay un chiste de él, ¿sabes? ¿Y cuál es el chiste? ¿Me lo cuentas? Así de buen rollo... No, es muy... Es muy malo... A ver, dímelo, dímelo... Está... ¿Había una vez Pedro Infante? ¿Qué? Pedro Infante... Pero creció... Pero creció... ¿Sí? Ajá, sí... ¿Por qué? ¿Ya? ¿Y cómo sigue? No, ya acabó... ¿Cómo que se acabó? Sí, ya acabó... Sí, 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 sí... ¿Quieres una castle? Ten, 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 ten... ¿Qué? Para dar una castle... ¿Qué? Ya te... ¡Oh! Ahí vi... Ah, mira... Ahí está... ¡Oh! ¡Gracias! Eh... ¿Qué no soy tan bueno con esta? Eh... ¿Qué no soy tan bueno con esta? ¿Y con cuál sos bueno vos? Con... Con... Con la... Con la M16, por ejemplo... Los... Hay más... A mí me encanta jugar con la Minigun... ¿Con la Minigun? Ah, es buena... Sí, me encanta, me encanta... ¿Te la sabes usar? Es buena... Es buena, es buena... Es metralladora, metralladora... Sí... ¿Vos dónde...? ¿Dónde...? 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 ¿Dónde jugás? A ver, a ver... Pero tú sabes construir y todo eso, ¿no? Y sí, sé, sé, sé... Sé construir... A ver... A ver, construye algo... ¿Cómo voy a construir algo? ¿Qué quieres que haga? No sé, lo que tú quieras... Son 90... A ver... Ah... Sí, sí sabes... A ver, ¿vos? A ver... ¡Pará! ¡Máquina! Tú no serás ninja, ¿no? No... Pero jugás muy parecido... El ninja hace eso... A ver, yo voy a intentar... ¡Pará! A ver... A ver, a ver, va... ¡Oh! ¡Pará! Me confundí... Pero... No podemos hacer... No podemos hacer... No podemos hacer... Para que el árbol este me está trolleando... Sí... A ver... ¡No me deje agarrar una manzana! No... Es que tiene 100 de vida y pues... ¡A farmear! ¡A farmear! ¡Que me quedé sin materiales! Ojo a él Equivoque, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? Hablá, hablá Micrófono, micrófono Micrófono ¡No! ¡Te remoto, boludo! Ven, ven, ven Sígueme, sígueme ¡Ey! ¡Pato! Ahí está ¿Estás? Te estoy cubriendo Te estoy cubriendo A ver Vamos, 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 vamos Ah, vos luteaste ya acá Luteaste todo, maestro Necesito su fusil ¿Me escucha? ¡Ey! ¡Me escucha, vato! ¡Habla, habla! ¡Me escucha! ¡Me escucha! ¿Y por qué no habla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Hay gente ahí al lado tuyo? ¿Se te rompió el micrófono? ¡Arréglalo! ¿Lo podés arreglar, sí o no? ¿Por qué no? Ah, me desconecto, me desconecto entonces Me tengo que desconectar Si no, si no tienes micrófono Me tengo que desconectar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, me voy a la zona ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Me escucha! ¡Habla, habla! ¿Por qué no hablas? Ok, me voy ¡Chau! ¡Vamos, zona! A este lado, ¿eh, no? Vení, vení ¡Puta madre! Vos también tenés la Ushpat, ¿no? Para usar dos, digo ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Acá lo uso! ¡Vení, vení, vení! ¡Acá lo uso! ¡Vení, vení, vení! ¡Hay que usar uno! ¡Vení, vení! ¡Seguime, seguime! ¡Acá, acá, acá! ¡Seguime, seguime! ¡Seguime, seguime acá! ¡Lo pongo, lo pongo, lo pongo, eh! ¡Lo pongo! ¡No, te caíste, boludo! ¿Qué hacés? ¡¿Qué hiciste?! ¡Te caíste, boludo! ¡No, me disparan! ¡Me escondo, me escondo! ¡Vení, vení, hace a mí que te revivo! ¡Vení! ¡Vení que te revivo! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Me viene gente! ¡No, me viene gente! ¡Muero! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté! ¡Ahí te revivo, ahí te revivo! ¡Voy! Voy a llegar justo, pero... ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, ese a mí! ¡Vení! ¡No! ¿Pero por qué te desconectás? ¿Por qué te desconectás? ¡Ay, no me habla! ¡No me habla! Este está trolleando, está queriendo perder la partida, creo. ¡Oh, my God! ¡Me escucha! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 la acabo de cagar por eh hablame 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 que me pongo nervioso boludo no me hablo más no sé por qué no me hablo más hola te escuchas i i i